Lente Regional, noticias y opinión. Sí, a ver, sí, la Administración Municipal despide el decreto número 02-29 del 30 de abril de 2018, mediante el cual se adoptan las disposiciones para regular el tema de la publicidad política para los partidos o movimientos políticos que disputan ahorita las próximas elecciones presidenciales el 27 de mayo del año en curso. Dentro de esta disposición, dentro de este acto administrativo se establece que los partidos o movimientos políticos que están en contienda electoral podrán hacer uso dentro de la publicidad política establecida para 25 cuñas radiales, cada una de hasta 30 segundos en emisoras. De igual forma, de cuatro avisos diarios, de hasta una página de periódico impreso o página web, se establece también que se pueden utilizar ocho vallas por cada candidato, de hasta 48 metros cuadrados. Y de igual forma, se establece también un número de pendones, de pasacalles, perdón, para establecer dentro de los límites establecidos en la ciudad de hasta 20 por candidato. De igual se deja dentro de esta disposición que los candidatos podrán hacer uso de pendones dentro de sus casas, con los terrenos que sean privados, pendones y demás afiches, lo cual no va a estar impedido por parte de la publicidad política, lo que regulamos mediante este acto administrativo. Pero también se deja claro dentro de las prohibiciones de este decreto que es el tema de los murales que van a estar prohibidos y además de las que contempla la ley como lo son establecer en sitios públicos, en parques naturales, en zonas recreativas, esto que establece la ley como zonas de prohibición y pues de esta manera quedan también igualmente prohibidos en este acto administrativo. Ya han estado ustedes revisando, teniendo en cuenta sobre todo en materia de publicidad política visual que hay algunos pendones fijados en la ciudad. Sí, de igual forma aquí también se dejó dentro de este acto administrativo establecido que las campañas que ya hayan instalado, vallas, pasacalles y demás, tendrán que acogerse a los lugares y sitios permitidos establecidos en este decreto y para lo cual cuentan con 72 horas para una vez despedido del mismo, cuentan con 72 horas para ir a hacer el retiro voluntario so pena de iniciar las sanciones establecidas en el código de policía y convivencia, la cual se llevará a cabo con articulación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, quien es la competente para este tipo de eventos de contaminación visual por publicidad política. Doctor Andrés Ricardo Álvarez, Secretario de Gobierno de Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional. Ha quedado fijado el decreto por medio del cual se regula la publicidad política tendiente a elecciones presidenciales. La Cámara de John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Si voy a cruzar la calle utilizo la cebra y no me paso por la mitad, soy peatón y ahora tengo conciencia, yo creo en Florencia.